Asimilación de especie activada Esto es caballo humano Cuatro, y las otras... Veo que está usted despierta Pensabas que había muerto durante el transporte Bien, estoy bastante... contenta ¿Es el idioma correcto? Je suis... I am... contenta Bien, mi idioma correcto, perfecto Creo que le hubiera parecido a usted bien no estar... Despierto durante la probeta Si no lo has sentido Bien, si tiene un leve dolor en la parte trasera del cuerpo No se preocupe, se irá entre 2 y 3 días Bien, disculpe, no estoy acostumbrada a asimilar la especie humana Y esto es bastante incómodo porque hay tanto pelo en todas partes En todas partes Bien Entonces déjeme ver su... Ah, sí, hemos realizado la probeta anal, perfecto Bien, pulmones... podría ser mejor ¿Qué es esta? No, no es usted, no Bastante, sorprendente Oxígeno Disculpe, soy asmática Bien, perfecto, pongamos un poco más de luz para ver Este individuo Bien, creo que está... Por lo que veo aquí, perfecta Está del revés En perfecto estado de salud Bueno, le quedan al menos... Al menos 34 años de vida Bien, no se puede usted quejar, podría ser menos Bien ¿No se acuerda usted? Ah, ahí tenemos la notificación Ah, usted se va a quedar en la nave nodriza Ah, bien O sea que no va a ser esclavo Perfecto Bien saberlo, ahora tengo más con lo que trabajar Perfecto ¿No recuerdo usted salir del bar? No Déjame que hagamos un poquito de... Ah, sí Mmm, ahí lo veo, sí, estaba usted Bajo los efectos... De... Gas... Etanol Alcohol Es así como se dice en humano ¿Tenéis más de un idioma? Bien, con razón Estaba... Salgando de uno a otro Bien, perfecto Entonces, si puede usted mirar Mano Mira la mano, por favor Bien, entonces, esto no es una vaca No No, ni siquiera una vaca Intentando pasarla desapercibida como humano No, no sería la primera vez Bien, entiendo, entiendo Entonces, a ver, movimiento de los brazos Disculpe, tengo que mover el brazo Bien Bien Un brazo Bien ¿Solo tiene dos? ¿Cómo hacéis nada con los brazos? Bien Siempre camináis de forma reguida Bien, necesito... A ver si tiene tinta ¿Está? Sí, perfecto Bien, déjame que andate esto Entonces, siempre camina de forma reguida Bien, le veo que está un poco doblado Estoy viendo que su exoesqueleto es inexistente Y su intraesqueleto podría estar en mejor estado Pero aún así, 34 años podría ser peor Sí Bien, no son 374 como yo, pero bueno Algo es algo, supongo Bien Entonces Tenemos que ver si tienen... A ver... ¿Los órganos reproductores funcionan? ¿De qué se ríe? Me da a mí que no Sí Interesante Interesante reacción Bien ¿A usted le gusta la lucecita? Vaya, habíamos capturado una criatura de especie felina Que también le gustaba mucho la lucecita ¿Cómo verá ha sido usted capturado mientras salía de un bar? Bien Mientras, después de haber consumido etanol Por lo que puede ser que su memoria no esté con permiso No esté... Ah, sí No, realmente no es una patria Yo realmente pensaba que usted era una vaca Por las medidas puede ser, no lo sé Bien, entonces tenemos que asimilar su forma Sí, vendrá bien para los soldados Bien Para tomar control sobre la Tierra, claro No podemos tomar control sobre nuestra Tierra A parecer, los humanos tienen cierta fubia a las... Arácnidos Bueno, lo que solemos hacer es asimilar forma humana Para... no tener... Problemas Sí, llamémoslo problemas Sí, llamémoslo problemas Sí, la verdad que... Usted creo que es bastante ejemplar a pesar de todo Sí, podríamos quizás llevarle a concursos Sí, déjeme ver A ver... A ver, los he visto mejores Pero... Bueno, no sé quién no está reino La verdad que siempre prefiere quedarse los mejores para comérselos Y o... Procrear, ¿entiende? Sí, a los machos los llenan de huevos por dentro Obviamente las... 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 las criaturitas cuando salen fuera tienen que tener alimento Así que bueno, menos mal, ahí está el humano Bueno... No soy usted de esto Veo que la especie humana, esa... No hable, no hable Este agujero se abre mucho Hubiera sido igual de fácil si ese otro agujero se hubiera abierto tan fácil mientras intentábamos Estudiarle por dentro Bien, cerradito Bien No sé La vista parece tener algún tipo de problema con la retina ¿Astigmatismo? Bien Entonces... Bien, si no le importa, le voy a tener que... ¿Sabe usted? ¿Conoce estas formas? Bien, estos son huevos alienígenas Sí Ese los tenemos que meter Pero... Ahora que está usted despierto pensábamos que era cadáver ya Vamos a tener que dejarlo para luego Pero mire todos los bebés ¿Qué va a ayudar usted a crear? Bien, entonces... No nos va a dar tiempo llevarlo a concurso entonces Lo que podemos hacer es tomar unas pequeñas muestras Mmm... ¿Cómo ustedes hacen para...? No, no le sientes el gusto metálico Al oxígeno Es asqueroso ¿Qué es eso? ¿Tiene la atención? Tiene la atención que realmente es curiosa ¿Al dióxido de carbono? ¿Está cambiando algún tipo de ABN? No veo Disculpe, esto es Cuerpo femenino Masculino Ok Bien Ah, tiene usted como No nota Como que tiene el cerebro lleno de cosas La verdad que normalmente no es como No solemos encontrar en literatura Con el cerebro menos lleno de cosas Un poquito mas vacías Más Simples Pero si debería ser incumplido Ciertamente Bien, déjenme simplemente Voy a tomar algunas de estas células Su saxe Chur chur Bueno, sí Hemos encontrado bastantes células Ajenas al cuerpo humano Aunque se han estado usando Por sus cualidades Olfativas Extraño Extraño lo que es su cultura Bien A ver, no se mueva Bien, yo creo que Esto debería ser Más que suficiente Abra la boca, diga Gracias Es lo que se dice Gracias No me gusta MS Era bien Que no Respeta otras culturas Entiende Muy bien Entonces Vamos a ver Tenemos por aquí Unos objetos Que hemos encontrado Y hemos calculado Que son Algún tipo de medio de comunicación Necesito que las identifique Vale Dígame Dígame ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es donde se señala Donde hay un tesoro Normalmente ¿No? Por la cultura Que he estado aprendiendo De ustedes Todavía estoy en primero De humano Pero Una X Un alfabeto Vaya Entonces Esto ¿Y qué es esto? ¿Dónde paran los helicópteros? ¿No? ¿Los usan los helicópteros Porque tienen la H De helicóptero? No sabe usted Esta información Vaya La próxima vez Tendremos que apuntar A alguien de mayor rank Porque si no La verdad Que no Esto no ayuda bien De mis dos orejas Necesitamos Para poder completar La assimil... 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 Assimilización Disculpe Hay veces Que el... El drive De idiomas Falla Todavía está En... En beta Sí Muy bien Déjenme simplemente Yo voy a tocar su orequita Aunque tenga yo que necesitar su permiso Obviamente Aunque no me gustaría No respetar su cultura Pero tenemos que tomar algunas muestras Porque al ser el agujero con mayor conexión con el cerebro sin terminar al sujeto No nos gustaría hacer eso Ya que pocas veces hemos podido analizar humanoides o humanos Humanos Que no hayan perecido en el transporte Es muy difícil La verdad que tenemos mucho que aprender Y eso es lo que podríamos hacer Amor mí Primero lo que es Primero Bien Entonces Vamos a intentar también de este lado Tiene usted que relajarse porque si no al parecer los agujeros Deshuelvo su tierra y no nos conviene Necesitamos poder asimilar completamente su forma humana para poder utilizarla en su contra ¿Me entiende? Sí Aunque quizás la próxima vez deberíamos de encontrar alguien de mayor ranking Por ejemplo Un rey Un dienreina Ya no ¿Qué le pasa? Reptiliana Sí Elizabeth II No, no Es reptiliana Está ahora mismo en la Bueno Hostia No sé yo por qué saber eso Pero No se preocupe Está en perfecta forma Sí Mejor que nunca Tiene que usted verla correr Y volar Bien Entonces Veo que sus neuronas Al menos Tenemos un gran número intactas Lo cual puede ser usado Bien Esto nos viene muy muy bien Normalmente cuando tenemos los objetos que ya han perecido por desgraciar el transporte No podemos utilizar las conexiones neurológicas Ya que están apagadas Bien Bien Esto sería mucho más fácil como si otras tres manos Pero bueno Como ven con estos ojos La verdad que yo no creo que esté viendo todo lo que tenga que ver en usted Pero Para eso tenemos el escáner Nada Déjame Vamos a hacer un trabajo Esto es horrible Muy bien Más mal No querría yo Molestar a nadie Bien Déjeme Ah sí Sí, 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 sí Aquí lo estoy viendo Por favor si puede mirar hacia adelante Mira el escáner de la mano Bien Bien, 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 bien Bueno, puede ser un espécimen Quizás No le usamos para transportar los huevos Sí, quizás Quizás este es más importante como Tengo un segundo Todo controlado No se preocupe Suele pasar a menudo cuando Los primeros minutos de haber asimilado un cuerpo humano Sí Te lo encontré en Inglaterra Una chica Estaba con un gato En fin Ya no Pero bueno No creo que nadie le echen falta Además del gato, claro Bien Quizás como ganado Voy a tener que Consultarlo Con la reina Bien Al parecer Todas las funciones vitales Las que importan Al menos están casi todas En perfecto estado Y por lo que habíamos apuntado aquí Consumimos de mucha carne De otras especies Y de su propia especie Consumen carne Bien Bien Yo Con los datos que tenemos recogidos Sería mucho más fácil Sí Aquí Sí Le podríamos utilizar Como cebo No le gustaría ser cebo Bueno Mándale de vuelta Sin que nadie Sepa Lo que ha sucedido Ni siquiera usted Obviamente Y hacer que atraiga Más De la especie humana De su especie Para nuestro estudio Reconocimiento Y futura asimilización Asimilación Es difícil ¿Qué idioma es este? Sí Me gusta su música Sí Tiene buen ritmo ¿Va a tener usted que valer? Sí Claro Obviamente Supera el transporte De vuelta Vamos a tener que perder otro Bueno Si perder otro Lo podemos estudiar Cómo hemos hecho Con los demás cadáveres En verdad No hay tanto problema Hecho está Muy bien Como pueden Con el están Oxígeno ¿No? Sí El asma El asma Está En todas las especies Al parecer Muy bien Entonces Sí Esto A ver Y eso Entonces Si tiene este ojo Y este ojo Y el de abajo Con eso No puede ver Entiendo Qué inútil Simplemente Es el desagüe Entiendo Desagüe Tiene otro desagüe A veces Explico muchas cosas Entiendo Bien Entonces Lo que vamos a hacer Es No sé si utilizar La pastilla Para que me estaría más fácil Agra la boquita Traga Traga Muy bien Como debe ser Bien Entonces Lo que vamos a hacer ahora Con esto Es que usted Va a perder la conciencia Lo cual Debería estar Pás o menos En estas alturas Sí Sí Poco a poco Se están apagando Los sistemas Perfecto Bien Bien Le voy a enviar Con un par de huevos Y Si no consigue Atraer A más de su especie Entonces Tendremos que traerla de vuelta Y en el camino Activar los huevos O activar los huevos En la tierra Y que Los bebés Atraigan más Bien Será decidido Por la reina Disculpe que no le pueda dar más información Siempre me gusta mantener a mis Especies Informadas Bien Entonces Disculpe que tengo que ir al otro ojo Bien No se preocupe En algún momento Va a perder la conciencia Así que no Realmente no Va a sentir tanto Bien Cuidado Entonces Por este agujero Apriendo 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 Gracias por ver el video.